Nos hemos preguntado muchas veces si se dice apriete u apriete. Además, si se dice se acoló o se coló. Hoy vamos a ver top 10 de los verbos mal conjugados. Uno de los errores más comunes es agregarle una S al final de un verbo cuando nos referimos a la segunda persona, es decir, tú. ¿Cuál es el error? Decir, por ejemplo, viniste, fuiste, llegaste. En este caso lo que vamos a hacer es eliminar la S al final para decir viniste, llegaste, fuiste. Otro error muy común está en combinar el tuteo con cuando hablamos de usted. Por ejemplo, usted está muy bonita hoy, ¿me das tu teléfono? Usted está muy bonita, está hablando en segunda persona pero de usted y en la segunda le está hablando de tú. Usted está muy bonita, ¿me das tu teléfono? O por ejemplo, venga, ¿tienes un lápiz que me preste? Entonces tenemos el venga de usted y tienes de tú, ¿cierto? Además de preste. Vamos a ponernos de acuerdo. Ven, ¿tienes un lápiz que me prestes? ¿Sí? O venga, ¿tienes un lápiz que me preste? Aquí tenemos que ponernos de acuerdo. O hablamos de usted o hablamos de tú. Otro error muy común y este viene a ser el número 3 es cuando solemos ponerle una N al final de los verbos como en este caso, tráiganme, para indicarle a varias personas que deben traer algo. Esa N que ponemos al final la vamos a poner en el medio de la palabra como tráiganme. ¿A quién? A mí. Tráiganme. Sienten C. Pero esa N al final la vamos a eliminar. Hasta ahora llevamos tres errores muy comunes de conjugación de verbos. Pónganme en los comentarios si alguna vez ha escuchado uno de estos tres y vamos con el cuarto. El cuarto error, y de esto he hablado en muchas ocasiones, es con el verbo haber, pero particularmente con el verbo o la palabra habían. Normalmente ponemos habían para la cantidad de cosas o sujetos. Por ejemplo, habían dos estudiantes en la calle. Vamos a eliminar esa N porque el había es un verbo impersonal que se refiere al hecho en sí, no a la cantidad de sujetos. Vamos a decir, había dos estudiantes en la calle. Había tres casetas en la feria, por ejemplo, pero no vamos a decir habían en ningún caso. Solamente utilizamos habían cuando el verbo haber es auxiliar, es decir, que está acompañando a otro verbo. Habían dicho que había dos estudiantes en la calle, por ejemplo. Entonces, cuando este habían funciona como verbo auxiliar, lo podemos utilizar con la N. Habían ido, habían prestado, habían visitado, porque lleva un verbo al lado. De resto, no vamos a decir habían para la cantidad de sujetos. En este top 10, el número 5 lo ocupa un verbo o los verbos terminados en ducir, como traducir, conducir, inducir, reducir. Aquí la cuestión está, bueno, primero para traducirlo en la primera persona es con Z. Yo traduzco, yo reduzco. Pero en el pasado o pretérito no vamos a decir yo traducí, yo conducí. No, lo que vamos a decir es yo traduje. Tú tradujiste, él tradujo. Lo mismo con todos los verbos que terminan en ducir. Ellos condujeron. No condujeron, ni conducieron. Ellos condujeron. El sexto puesto de este top 10 lo ocupa el verbo colar. En muchas ocasiones y cuando fui profesora en los colegios, los estudiantes cuando hacían fila en la cafetería decían, profe, ese niño se acoló. Mira que se están acolando. Ah, ah, error. Lo correcto para el verbo colar es se coló, se colaron, se están colando. En el presente, si es colar, del verbo colar, pero con un colador, porque que les acabo de decir es porque se pasó del puesto en una fila. Colar es pasar por un colador, ¿cierto? Yo cuelo. Tú cuelas. Él cuela. Nosotros colamos. Ahí ya no decimos cuelamos, sino colamos. En el pasado, yo colé. Por eso en la fila decimos se coló, ¿no? Se acoló. En este top 10 de los verbos mal conjugados o mal usados, tenemos los verbos poner y colocar. Resulta que estamos utilizando el verbo colocar para todo, como coloque cuidado, coloque la firma, colocaron la reunión para las tres. Pero resulta que el verbo colocar es muy diferente al verbo poner. Poner sí se parece a colocar porque yo sí puedo decir ponga cuidado, ponga atención, pusieron la reunión a las tres, la gallina pone huevos, se puso bravo, se puso la camisa, etc. Para el verbo colocar lo vamos a utilizar solamente si lo que vamos a ubicar algo físicamente en algún lugar. Por ejemplo, coloque el libro en la biblioteca. Colocaron los textos en la repisa. Ese colocar me está diciendo a mí que físicamente están ubicando algo. También se habla de colocación cuando son puestos laborales. Además, colocar también es invertir dinero. Y también acomodar a alguien en un puesto o un cargo. Solo en esos casos vamos a usar el verbo colocar. Para el resto, sobre todo para lo que es intangible, usamos el verbo poner. Poner atención, ponerse enojado, poner cuidado, etc. Y en este top 10 vamos con el número 8 y también tiene que ver con el verbo haber, pero en este caso con hubieron. Cuando usamos la palabra hubieron es porque esta palabra está acompañada de un verbo principal, siempre en participio. Por ejemplo, hubieron dicho que la profe Mónica hace videos de ortografía. Hubieron dicho. Casi no es usado, yo sé. Lo que pasa es que el error está en usar el hubieron para la cantidad de sujetos. Por ejemplo, hubieron cuatro accidentes. ¿Cuál vamos a utilizar en este caso? Hubo, siempre hubo. Hubo dos accidentes. Hubo tres eventos. Pero no vamos a usar hubieron para decir esa cantidad. Hubieron más un verbo en participio. Casi no usado probablemente. En algunos países casi no se usa. Lo hubieron como verbo auxiliar, pero esa es la forma de utilizarlo. Y en el puesto número 9 está apriete. No sabemos si se dice apriete o apriete. Este es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hay antes de ar, apret, cambia en su conjugación. No pasa lo mismo con el verbo amar. Antes de ar está am y eso no va a cambiar en ninguna conjugación. Antes de ar en apretar está apret, pero va a cambiar porque es un verbo irregular. Por eso no debemos decir apriete. Decimos apriete. ¿Cómo queda conjugado en presente para la primera persona? Yo aprieto. No yo aprieto. Yo aprieto. Tú aprietas. Él aprieta. Para dar la orden, apriete. En el caso del pronombre nosotros, nosotros apretamos. Fíjense que no decimos aprietamos. Aquí el verbo no cambia. Es regular. Para los demás, si cambian, ellos aprietan. Y para cerrar con broche de oro este video de top 10 de los verbos probablemente mal conjugados o mal usados, tenemos voy a ser y voy a hacer. ¿Cuándo utilizamos cada uno? Pensemos solamente en el verbo ser y en el verbo hacer. Cuando pienso en el verbo ser, es un estado, ¿cierto? Como voy a ser profesora. Voy a ser gimnasta. Es algo que voy a ser porque me voy a preparar, porque lo voy a preparar. Cuando usamos el verbo ser, por ejemplo, yo soy, yo soy profesora. Pero todavía no lo soy. ¿Cómo digo? Voy a ser profesora. Todavía no lo soy. Voy a ser profesora. Para que ustedes se quiten la confusión, primero digan yo soy y luego lo vuelven voy a ser o voy a hacer. A ver cuál de las dos. Yo soy gimnasta. Yo voy a ser gimnasta. Porque me estoy preparando para ser gimnasta, ¿cierto? Cuando usamos hacer, voy a hacer, es porque va a haber una acción después. Voy a hacer videos explicando los verbos. Voy a hacer ejercicio. Voy a hacer la comida. Pero para que no haya la confusión, simplemente este verbo ser, conjúguenlo en primera persona para que usted sepa si en el voy a ser van a usar cuál de las dos. Voy a ser o voy a hacer. Y así terminamos este dos diez de los verbos mal conjugados o mal usados. Déjenme en los comentarios si de pronto usted ha escuchado alguno de estos errores o de pronto ha caído en alguno de ellos. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.